Novena a María Auxiliadora Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días Oración inicial Oh María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus plantas para tributarte mi homenaje de amor y gratitud. Indigno soy de recibir nuevos favores de tu mano amorosísima, pues no he correspondido a las innumerables gracias que me has dispensado en cada paso. Olvidando mi ingratitud y no pensando más que en tu amor y benignidad, vengo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que deseo, si no es contraria a la voluntad de Dios. No me desampares, Madre mía, robustece mi voluntad para que no me aparte del verdadero camino de la virtud. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me amas y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad. Así sea. Oh María Auxiliadora, celestial aurora que nos has anunciado Jesús, Sol de Justicia, concédeme la gracia que te pido. Se pide la gracia que se desea recibir en esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Enséñame las íntimas y suaves finezas de la devoción al sacratísimo corazón de tu divino Hijo, devoción que eleva enseguida a las almas a la más alta perfección, que es el mejor modo de consolar a aquel que ha amado a los hombres y que es de ellos tan poco amado. Sí, Madre mía, enséñame a conocerle, a amarle, a nunca más ofenderle. Alcánzame su amor y no me queda otra cosa que desear. Eternamente te agradeceré este favor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Dios te salve, Reina, Madre de misericordia y auxilio de los cristianos. Pobre hijo de Eva, ¿a quién me dirigiré en este valle de llanto sino a ti, que eres vida, dulzura y esperanza nuestra? A ti se eleva mi grito. A ti clamamos. A tus pies deposito el peso de mis afanes. A ti suspiramos. Ea pues, Señora, manifiéstate como lo fuiste siempre, poderosa abogada. Inclina tus ojos maternales sobre mí, que te amo tanto. Oh Madre, hoy más que nunca necesito de tu misericordia y de santo auxilio. Vuelve hacia mí esos ojos tan misericordiosos y quedaré contento. Es verdad, yo soy culpable, pero tú eres santa, oh clemente. Yo soy ingrato, pero tú eres buena, oh piadosa. Yo soy rebelde, pero tú eres dulce, oh dulce Virgen María. No mires mis culpas y pecados y acuérdate solo de tu bondad. Muéstrate que eres madre. Yo me abandono y entrego a ti como un niño se abandona confiado en los brazos de su madre. María auxilio a los cristianos, juega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.